Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top del partido con arbitraje de Diego Flores acá en el Santa Laura Universidad SEC. Vamos al minuto 49, minuto determinante, donde se carga la balanza a favor de la Unión Española, donde destraba el cero, lo dijo Ronald Fuentes, ajustamos algunas cosas, estamos trabajando la pelota parada, nos está dando resultado, y esta imagen demuestra aquello. Servicio de Núñez, jugador experto Isi, y el cabezazo del ex Coquimbo que pide disculpas, pero gana, gana bien, fíjense, en el lugar ni siquiera da más de un paso o dos pasos para ir a buscar la pelota, le gana a dos defensores del equipo pirata, le da dirección más que potencia, y el gol de Garate, ex Coquimbo y a Seba Arnechea, para el 1 a 0 en el 56, de lo poco que pudo ofensivamente mostrar en cuanto a sus laterales, sí como líneas de pase, pero poco en la finalización de las jugadas del equipo pirata, Dieran Escobar cumplió bien defensivamente, tuvo bastante tarea, jugó a Llano Arambuena, jugó a Yáñez, acá, de lo poco que mostró, o que tuvo más bien Coquimbo, era Holgado, Pérez, de los buenos valores de este compromiso, dando seguridad, acá una pelota parada, ya ingresó Joe Abrigo, Rivera, había ingresado Parraguese en el primer tiempo, por la lesión de Farfán, sin embargo, creo que el control del juego, el control del balón, lo tuvo siempre la Unión Española, por el momento sí empujó Coquimbo, creo que antes del segundo gol, tuvo opciones, o sea, no tan claras, pero sí desde lo territorial, acá la jugada de Piñeiro, cambió los extremos Ronald Fuentes, estaba bien ubicado Sánchez, el balón daba en el vertical abajo, Holgado que siempre sale de la zona del 9, Abrigo, empezó a encontrar un poco más de juego asociado, cierra muy bien Pavés, otro de los buenos puntos altos, de los puntos altos de este duelo, cierra muy bien, no era fácil, anticipo defensivo, y cuando Coquimbo quemaba las naves, iba con todo, iba por inercia, iba por ganas, iba con ímpetu, viene acá una jugada de Rivera, y el remate de Palavecino, que se va alto, Pérez, hay que estar cerca, gritaba, Ronald Fuentes decía, no nos echemos atrás, no defendamos tan cerca, hasta ahí, la diferencia exigua, era un gol, minuto 90 más 5, Palavecino, no se complica, Pérez bien ubicado, la quiere tomar, o no, dice, bueno, ante la duda, chau, tiro de esquina, y a partir de ahí, 90 más 6, un balón que va arriba, controla de buena manera, ahí, se toma su tiempo, advierte, analiza, observa, y ejecuta, balón medido, para Piñeiro, que también, se toma su tiempo, levanta la cabeza, y el pase a la carrera para Carballo, los dos que vinieron del banco, le dan el triunfo definitivo a la Unión Española, pero todo arranca desde, primero quedarse con el balón, y no quedarse en el suelo, y después, de un muy buen pase, de Pérez para Piñeiro, tres apellidos, para el segundo gol de la Unión Española, sobre el final, la frutilla del postre para el equipo de Ronald Fuentes, que se va metiendo, de mitad de tabla para arriba, 15 puntos, celebra, con esa felicidad, demostrada en la cara de Carballo, los tres puntos se quedan, en el estadio Santa Labra, Universidad SEC. Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presentó las jugadas top del partido.